Un saludo muy especial a todas esas personas que apoyan mi contenido, el canal da Fuleteado, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, México, Brasil, Europa también, mi gente y muchas gracias a ustedes por los likes, por los comentarios, cada suscriptor nuevo trato de apoyar, trato de comentarle a todo el mundo por igual, muchas gracias a todos ustedes. Mi gente, para los fanáticos de Anuel AA y para los fanáticos de Toquicha, República Dominicana, Puerto Rico, buena noticia, Anuel AA en la entrevista con Santiago Matías confirma que viene colaboración con Toquicha. No han grabado un Dembow, ustedes dicen que es mundial, que tiene mucho potencial, ¿cómo ustedes no se han montado ahí? Pero es que lo podemos hacer con Dominicana. Lo hacemos con Dominicana, Anuel lo ha hecho con el Alfa. Yo lo he hecho. Yo hablé contigo el otro día, te dije, mira, zumba la Toquicha ahí que quiero hacer algo. Pues tú lo tienes en el teléfono. Yo le meto un Dembow. Pues ya tú lo tienes ahí. Métele mano. Eso va para encima. Una cosa. Mi gente, y el proyecto de Toquicha se ha dado a más. Dije en un video reciente que ese bloqueo que le hicieron a Toquicha la va a elevar, mi gente. Eso se ha visto antes ya que tratan de bloquear y esto y lo otro. Y eso hace que la gente se interese más en ese artista o el que no había escuchado se interesa en escuchar hoy. ¿Por qué la bloquearon? Déjame escuchar. Y se convierte en un fanático o también la rechaza. Pero la industria no la rechaza. Yo tampoco la rechazo. Hay música para todo tipo de fanáticos. Mi gente, lo que hay es que apoyar y esa es la que hay. Y ya no el doble A, mi gente, va a colaborar con Toquicha. Eso ya tú sabes que la cosa se va a dar grande si ponen otro exponente en la canción, ya sea dominicano o boricua. Sería muy interesante también, ya dígase, otra fémina, que pongan otra femenina ahí. Por ejemplo, que pongan a Karol G con la insuperable y Toquicha. Tú me entiendes, ya el género de las mujeres coge más poder en la República Dominicana. Que hay un género, pero está un poquito débil todavía. Necesita más fuerza. Y eso le daría mucha, mucha, mucha fuerza. Y le celebro esa movida ahí a Anuel. Y que sigan viniendo cosas mejores. Ustedes saben. Uff.